Gracias Charis y muy buenas noches en este momento me encuentro en la avenida Gustavo Mejías Ricard de también el exclusivo sector Piantini donde hemos hecho un recorrido en otras calles además de esta Gustavo Mejías Ricard y hemos visto también como hay una paralización total de la economía porque esta calle especialmente es muy activa de noche y también de día pero de noche muchos bares abiertos restaurantes también ofreciendo servicios sin embargo como ustedes observan en este momento todo está cerrado no hay ni una sola alma en la calle todo el mundo es recogida es recogido en sus casas y sus apartamentos sobre todo que es lo que más predomina en esta zona apartamentos no residenciales en este recorrido que hemos venido realizando noche por noche en Oticentro a través de Canal 13 para llevar las incidencias que ocurran luego de este toque de queda que ha decretado el presidente de la república con la finalidad de evitar la expansión del COVID-19 en la república dominicana y además recordarles también que ya estamos en el día 28 de la cuarentena que entre otras cosas se recomienda el total distanciamiento social y que hoy advirtió o recordó ya el ministro de la presidencia el señor Gustavo Montalvo que no será ampliado este toque de queda que es desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana así que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento la calle Gustavo Mejía Ricard todos los negocios cerrados y en un día normal cualquiera no importa que sea viernes, sábado, domingo, lunes esta zona siempre es muy movida de noche especialmente muchos consumidores jóvenes y adultos ya mayores que prefieren venir acá por la seguridad con la cual pueden consumir incluso sin temor a ser víctimas de la delincuencia en este momento en esta zona hemos atravesado por la Churchill también y otras vías no hemos visto patrullas policiales, sí en la avenida 27 de febrero hay unos cuantos retenes sin embargo acá en Piantini todavía no hemos tenido la oportunidad de ver ninguna patrulla y ahí ven ustedes unos seguridad que están trabajando imagino porque ellos continúan ofreciendo estos servicios así que Charis este es el panorama y a los amigos televidentes este es el panorama que en este momento predomina en este sector Piantini, sector exclusivo de la capital dominicana con este reporte yo regreso contigo al estudio